Mi nombre es Gonzalo Estampa, soy abogado, especialista en arbitraje y también ejerzo como árbitro ocasionalmente. Hoy hemos estado aquí, hemos disfrutado en la Universidad de UCEMA de unas sesiones que nos han permitido avanzar, ahondar un poquito más en lo que es el funcionamiento del arbitraje, no solo desde un punto de vista nacional, sino también desde un punto de vista internacional. Se han avanzado y se han analizado cuestiones relativas a la responsabilidad de los árbitros en el ejercicio de su función, a la importancia del seguimiento de una serie de principios que hoy en día están identificados y se están empezando a sistematizar y también la necesidad de aplicar el derecho arbitral procedimental y sustantivo de la mejor manera posible con la finalidad de dar un servicio de calidad a los prescriptores del mismo, que son los clientes, los usuarios finales. En este sentido ha sido muy enriquecedora la jornada porque se ha podido, como decía anteriormente, analizar la función del arbitraje y su funcionamiento desde el punto de vista del derecho interno argentino que plantea cuestiones francamente complejas y desde el punto de vista del derecho internacional comparado para ver cuáles han sido y cuáles pueden ser las mejores prácticas para ejercer esta delicada y apasionante especialidad jurídica.